Les voy a contar una breve historia. Había una vez un Samoth que se olvidó que tenía estas tiradas grabadas. Y ahí termina la historia. Les dije que era breve. Pero bueno, disfruten de las tiradas, que aunque son viejitas, vale la pena verlas, porque... Pasaron cosas. Y tienen que ver esas cosas. Y no se pueden perder esas cosas. Y para no perderse las cosas que vengan más a futuro, suscríbanse, porque después se olvidan, y no se suscriben, y se pierden los videos, y YouTube llora, y Samoth también. Por ende, ¡suscríbanse, carajo! Y disfruten del video. Empezaríamos con las tiradas, pero no sin antes ir a las tiradas que tenemos gratuitas por el cumpleaños de Mía. Personas que no usan, no tengo ni subido, pero como nos han dado 10 tiradas gratuitas, ¿Quién soy yo para negarme a gastarlas, no? ¡Eres un monstruo! Así que bueno, las gastamos y a ver qué nos sale. Bueno, ¿cuatro estrellas por empezar? ¿Está bien? A ver, creo que tengo todas las mías habidas y por haber de cuatro estrellas, creo. Pero, bueno, una extra de regalo. Está bien. Así que nada, vamos a esquipear todas estas que son de dos y tres estrellas. Esta creo que me sirven los dupes, así que, nice. A ver qué otras mías nos tocan. La más importante sería la de cuatro estrellas. Y como digo, creo que tengo todas, pero vamos a ver cuál nos sale. Por ende, para los suba, sería una mía que no tenga de cuatro estrellas, por favor. Sería un honor que me la entregaras ahora. Pues así ha sido. Nexon y Konosuba nos mantienen la bendición y nos han dado una mía que casualmente no tengo porque no recuerdo que me haya salido esto en ningún momento. Excelente. Personaje nuevo que no uso, pero personaje nuevo que tenemos en nuestra cuenta. Y al resto le damos a skip porque no importa. Oh, qué bonita la frase. Y también qué cute, qué kawaii el outfit que tiene. Con las orejitas y todo que forman parte del abrigo. Muy bonito. Casi que me da diabetes y todo. Pero bueno. Echa la tirada en el banner de Mía. Vamos al siguiente banner, que es el banner de Año Nuevo. Si es que no queda otro de por medio. Creo que no. Vamos a verlo ahora mismo. Confirmado. No hay banner de por medio. Vamos directamente al banner de Año Nuevo con las tiradas importantes. Y como he mencionado, no haré mucho gasto de cuarzos. Si no sale la Megumin de Año Nuevo, bien. Y si no, pues nada. Cosas de la vida que le vamos a hacer. Así que nada. Empezamos. Y lo único que sí, quizá me da la locura. Y al final del video, hacemos una tirada de este banner. A ver por los loles que sale. Si no sale la Mel de Aguas Termanes. Yo, encantado. Encantado de recibirla. Mira qué pícaro que sos. Vamos. Que se venga. Konosuba. Bueno. No tiene pinta de que haya cuatro estrellas. Ese rate up por dos es más falso que no sé qué. Dios mío. Ni un cuatro estrellas. Dios. No, qué asco. Qué asco. Ni un cuatro estrellas. Dios mío, Nexon. Yo te quiero. Pero ese rate up por dos es más falso que no sé qué. Esto no es cierto. Es mentira. Es mentira. Mentira global. Es una mentira. No es cierto. En fin. Cosas de la vida. Volvamos al inicio y reempecemos con estas tiradas porque creo que va a ser necesario. Vamos de nuevo. Intentamos. Y que por lo menos con esa rate up por dos salgan dos cuatro estrellas. No pido mucho. Y que uno sea la Megumin de año nuevo. Por favor. Konosuba. Nexon. Por favor. No hay brillos. No hay nada. Diez cuatro estrellas. Está. Sí. Bien. Bien. Dos. Dos. Bien. Bien. Me escuchó. Me escuchó. Me escuchó fuerte. Claro. Porque me dio literalmente dos. Bien. 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 Ahora por favor que sea una Megumin de año nuevo. Konosuba. Nexon. Konosuba. Mizu Madoguten. Hoy. Les recomiendo un gran maravilloso. Qué. Maravilla. Bueno. Está bien. Te lo perdono porque está bonita. Nada más. Pero no es lo que estamos buscando. Nexon. Konosuba. Estamos buscando a esta señorita de aquí. Su propia carta. Así que por favor. En el siguiente cuatro estrellas que salga Megumin de año nuevo. Gracias. Vamos. Konosuba. Mizu Madoguten. Pues no. Al final voy a tener a la Wiz full dupeada. Esto es algo. O muy bueno. O muy malo. Como hemos conseguido dos cuatro estrellas. Le vamos a dar directamente desde este punto. Cruzando los dedos. Porque por favor. Nexon y Konosuba nos den. A una Megumin de año nuevo. Gracias. Por favor. Nexon. Konosuba. Vamos. No hay brillitos. No importa. Pueden salir cuatro estrellas de todas formas. Y se viene el cuatro estrellas. Sí. Doble. Doble cuatro estrellas. Bien. Bien. Mantenemos la racha de dobles cuatro estrellas. Perfecto. Eso me agrada. Vamos a ver si conseguimos a esta señorita. Pero en traje de año nuevo. Vamos Nexon. Konosuba. No nos decepcionen. Hagamos este video bonito. Y sin un gasto de cuarzos potente por favor. Porque tampoco es que me sobren. Gracias. Vamos. Megumin. Pues no. Están escasas las Megumin a aparecer. Porque nos están dando Uiz y Vanir. Ok. Ok. Pero el siguiente es... ¿Qué? El siguiente es Kazuma. Y ni siquiera es daño nuevo. Lo sabía. Nos engañó. Vamos con la siguiente tirada. Y por favor. Una Megumin de año nuevo. Es todo lo que pido. Konosuba. Nexon. Por favor. No hay brillitos. Pero no importa. Porque tenemos cuatro estrellas. Así que por favor. Uno de esos cuatro estrellas. No, no, no. No hay cuatro estrellas. Skip. Skip. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer la tirada que dije que iba a hacer antes. Es al banner de... ¿Cómo es que se llama este? De aguas termales. Por ver si nos sale esa Mel. Y después volvemos a hacer una última tirada al banner de año nuevo. A ver si conseguimos a lo que sería la Wiz de año nuevo. Por ende. Nexon Konosuba. Nuevamente. Por favor. Se los pido. Haré estas últimas dos tiradas. Bendíganos. Con esta Mel que tenemos en el fondo. En este banner. Gracias. Bien. 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 Tenemos cuatro estrellas. Tenemos cuatro estrellas. Eso es bueno. Ahora. Uno. Bueno. Uno. Está bien. Está bien. Con que sea la Mel. De aguas termales. Perfecto. O si es una Melisa de aguas termales. Yo no voy a ser alguien que se queje de ello. Un hombre puede soñar. Un hombre puede soñar. No. Me voy a quejar en lo absoluto. Así que nada. Avanzamos rápido. Avanzamos rápido. Bien. Tenemos una Mel de tres estrellas. Eso es buena señal. Vamos. Konosuba. Bendícenos con una Mel de aguas termales. Por favor. Vamos. Vamos. Se viene. Se viene. Se viene Mel. Si es que lo sabía. Si es que lo sabía. Lo estaba pensando justamente. Digo. Ya vas a ver como me va a dar el personaje contrario al que quiero. Y dicho y hecho. Me lo dio. Me dio a cielo. Que si. Que está muy bonita la tarjeta y todo lo que quieran. Pero bueno. No era lo que buscamos. En fin. Que si cielo. Que si. Muy bonito y todo. Pero yo quería a Mel. Perdón. Pero yo quería a Mel. En fin. Al banner de Año Nuevo. Última tirada del día. Así sin pensarlo. Vamos por esa Megumin de Año Nuevo. Y nos vamos felices y contentos. Todos de este video. Konosuba. No hay brillitos. Pero no importa. Yo sé que hay un cuatro estrellas al menos. Y que es Megumin de Año Nuevo. Vamos. 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 Uf. Uf. Yo me estaba asustando. Casi me cago. Vamos. 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 Para más suspenso. Konosuba. Nexon. Que espectacular quedaría el video cerrarlo con que la última, ultimísima carta, que es justamente y específicamente un personaje de cuatro estrellas, sea la Megumin de Año Nuevo. Ojalá. 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 Konosuba. Nexon. Por favor, cerremos con broche de oro este video, con una Megumin de Furisode o de Año Nuevo, de cuatro estrellas, como quieran decirle. Vamos. Konosuba. Se viene. Konosuba. Se viene. Bueno. Otro Año Nuevo, sin Megumin de Año Nuevo. No. Otro Año Nuevo, sin Megumin de Año Nuevo, sin Megumin de Año Nuevo.